¿Qué pasó familia? Ya sabe, marque la casilla número 4 para una nueva revolución empezando en San Miguel. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y qué está pasando con ellos? Bueno, ya Ernesto Mason ya nos responde por qué chingados es que no utilizan sus colores. Bien, vamos a verlo por qué. Dice Mason. Solo unidos sacaremos adelante a nuestro país. Por eso siempre hemos trabajado poniendo a tu familia antes que a la política. Eso es cumplir. Bueno, a él ya se le olvidó cuando hace más o menos tres semanas destrozó toda nuestra bandera y nuestro símbolo de los patrios que él tenía que haber ido preso por eso. Pero escuchemos qué es lo que nos dice Netío Menso. Vamos a ver qué le dicen ahora a sus asesores de cómo engañar a la gente. Porque según él, por esto, es que realmente no puede lucir sus colores políticos. ¡A su madre! ¿Escuchó usted la guitarrita? ¡A su madre! Y ahí, con los primeros que comienza, es con el partido Arena. Aquí pueden verlo ya ciegos y comienza ya tirándole a su mismo partido. Ahí lo pueden ver. Por esta razón es que Mason dice que no usa colores políticos. Sigamos. El fanatismo y los colores políticos muchas veces no nos dejan ver. No nos dejan ver lo importante que es estar unidos. Es por eso que Neto, como alcalde, ha trabajado siempre poniendo a tu familia antes que a la política. ¡Ah, chinga! Dice que siempre ha trabajado poniendo a nuestra familia. ¿A quién fue que lo vimos en un video entregando billetitos de 20 dólares a las maras o las pandillas? ¿A quién fue? ¿A quién fue? Se me olvida. Escríbame el nombre del delincuente que le daba billetes de 20 dólares para que nos matara. Escríbame abajo que se me ha olvidado. Ah, sí. Mason. Ahí ponía. Ahí nos estuvo poniendo a nosotros, a la familia y los capitalinos por encima de todo. No. ¿Verdad que no? Que yo me acuerde. No. Sigamos. Eso es estar cerca de ti. Eso. Eso es estar cerca de ti y finaliza con Najib y lo vimos hace tres semanas criticando a Najib. Es cumplir. Neto cumple. Va, ahí puede verlo. Mire, este spot, la verdad, es como una salida bien olímpica. Pero ¿quién? Vamos a ser muy sinceros. ¿Quién fue el primero que nos habló de que las ideologías, lo único que estuvieron haciendo era dañarnos? A nosotros como salvadoreños, ¿quién nos enseñó eso? No fue el presidente Najib. Ahora que venga Ernesto Mason, que ahora ya se quitó la venda, que ahora, gracias al gobierno de Najib Bukele, él ya se dio cuenta que ese no es el camino. ¿Creen ustedes realmente que los salvadoreños le vamos a creer? Oigan, solo un verdadero tonto le llegaría a creer a Ernesto Mason. Aquí está su spot. Dice que ahora por las ideologías es que la verdad que por eso es que él no se ponía a trabajar. Porque ya se dio cuenta que el fanatismo de arena, como era solo robar y robar y robar, por eso es que no avanzaba la población. Yo ayer le enseñé un video, se lo voy a poner acá, como si una viejita no paga impuestos, como le dan persecución y le quitan su canastito. Pero los grandes millonarios, no, a eso no les tocan. Incluso hasta mandan a la sala para que le quiten los impuestos. Así son de basura, así son de elitistas estos personajes. En las próximas elecciones, usted está en la obligación para enmendar el error que hemos venido cometiendo de votar por ARENA y el FMLN. Usted que vive en 13 departamentos de El Salvador, dele su voto a Nuevas Ideas y a Gana. Pero usted que vive en San Miguel, no le va a quedar de otra que marcar la casilla número 4 de Gana San Miguel para diputados. Tenemos que componer este país, lo tenemos que hacer. Familia, no nos dejemos dar espaja por estos spots. Mason, no ha cambiado. O dígame usted, ¿cree usted que va a cambiar a alguien que por 300 mil dólares compra una bandera que a los tres días termina en un bote de basura y no pensó en que la gente necesita alimentos? La gente no come un pedazo de tel y se la va a dar frita todas las mañanas o en sopa. No, la gente come alimentos, solo en su mundo es que la gente necesitaba una bandera. Pero así son las estupideces. Y por favor, ya no le demos más oportunidad a Mason. Todos a votar por Mario Durán. Muchas gracias familia, se les quiere y de gratis. Miren, por esto es que él no le usa los chalecos de ARENA. Miren, por esto es que él no le usa.